Bueno, hoy les damos la bienvenida para este programa especial de Santel. Vamos a hablar de la ampliación y la reconstrucción de la URI de Puente Aranda, donde la comunidad ha manifestado su poco agrado que para la localidad de Puente Aranda se quiera ampliar esta URI en la medida en que Puente Aranda ya tiene la cárcel nacional modelo, ya tiene la URI de Puente Aranda, tiene hogares de paso y el centro para la recuperación de los jóvenes en la calle 12 con carrera 30 y la comunidad no está tan de acuerdo con ese tema. Tenemos invitados a los ediles Jenny Alexandra Romero del Partido Verde, y a Ledil Edison Rodríguez también del Partido Verde. Ellos nos van a plantear su posición respecto a esta URI de lo que se quiera hacer en la calle 6 con carrera 39. Cuando uno pasa y transita por este sector, en la parte posterior donde posiblemente fuera a quedar, hay un conjunto muy hermoso de edificios de habitación ya construido hace muy poco, y al frente queda el barrio Primavera, y por la calle 6 pues es una vía de alto tránsito y alto tráfico. Entonces yo quiero darle la bienvenida, doctora Jenny, ¿cómo está usted? Bienvenida a este programa especial de Santel, donde vamos a hablar este tema tan duro que le toca a la comunidad y pues para conocer su posición. Siga, doctora Jenny, bienvenida, salude usted a la audiencia. Don Jorge, muy buenas tardes, Edil Edison, muy buenas tardes, y comunidad puentearandina que nos acompaña siempre. De antemano quiero agradecer el espacio, puesto que Santel Radio y Televisión siempre nos da la oportunidad de dejar una comunicación clara, alternativa y en pro de nuestras comunidades. Así mismo, es importante destacar la labor que hoy en día como el Iles de la Alianza Verde y como JAL de Puentearanda hemos llevado a cabo en pro de nuestras comunidades, evidenciando las múltiples necesidades y las múltiples consecuencias negativas frente a este proyecto que tiene la Secretaría de Seguridad, en cabeza de nuestra Alcaldía Mayor, con la localidad de Puentearanda, donde tiene dos proyectos ambiciosos, el primero es la ampliación de la URI y el segundo es de un centro transitorio para reclusos dentro de nuestra localidad de Puentearanda. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, por la participación en este espacio y una feliz tarde a todos. Bueno, Edil Edison, ¿cómo está usted? Hacía rato que no lo teníamos aquí en las cámaras de Santel y lo volvemos a invitar a que se haga más presente con todas sus inquietudes que tenga. Sobre este tema de la URI, usted, pues primero saludemos a la audiencia y entramos después en el tema. Si quiere un pequeño como abre bocas de este tema de parte suya, doctor Edilson, muy amable. Gracias, don Jorge, por la invitación, a Santel Radio y Televisión por la invitación que nos hacen el día de hoy. Edil Esa, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, por supuesto en un tema tan importante como el de hoy, que es esta construcción que pretenden hacer en la localidad, en el barrio, frente al barrio Primavera, una localidad que nos hemos visto hoy por hoy afectados con múltiples proyectos que son de un impacto negativo para la localidad. Entraremos más en detalle en todo el debate para poner en contexto lo que hemos venido nosotros trabajando como ediles del Partido Alianza Verde y las posiciones que tenemos nosotros como ediles de la localidad. Muchísimas gracias por la invitación, don Jorge, y estaremos prestos a escuchar y a escuchar a la comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, Edil, vamos a ir a una pausa y entramos en materia para empezar a preguntar sobre la posición de estos ediles de la Alianza Verde sobre este problema tan grande para Puente Aranda. Regresamos en unos segundos. ¡Gracias! 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 en todos los centros reclusorios y no reconocen la realidad que estamos viviendo para esa época la alcaldesa mayor propone una mesa de trabajo propone una reunión entre el secretario de gobierno, los ediles y comunidad que se lleva a cabo ocho días posteriormente a la reunión y allí surgen otra serie de cuestionarios, interrogantes y demás que me imagino que durante el debate iremos hablando poco después también empezamos a investigar y nos damos con la sorpresa nos llevamos aquella sorpresa de que este proceso se viene llevando a cabo desde junio del 2020 en donde ya se está evidenciando un presupuesto y un estudio para poder organizar estos dos centros transitorios que quieren hacer en la localidad de Puente Aranda en este momento y en donde ya compraron tres predios en la UPZ 108 zona industrial que queda exactamente al frente del barrio Primavera que sería uno de los más afectados por su zona residencial y que en diciembre, exactamente el 17 de diciembre hicieron y cambiaron, modificaron el plan maestro de equiparamientos para poder llevar a cabo este proceso y sale el decreto 261 del 2020 en noviembre en donde les da las facultades a las entidades fiscales, jurídicas y demás para hacer las construcciones que consideren pertinentes dentro del distrito claramente nosotros como ediles de la Alianza Verde no conocíamos de este proceso nos llegamos a enterar el día del Consejo de Gobierno en nuestra localidad y desde ese día inmediatamente colocamos nuestra postura como ediles a no la construcción de este centro en Puente Aranda y apoyar rotundamente la posición de la comunidad frente al respeto de sus derechos la garantía en temas de movilidad, de seguridad y de medio ambiente que claramente se han negado en estas supercetas industriales y que afectan no solamente a la comunidad de las supercetas industriales sino también afecta a toda la localidad de Puente Aranda hoy nuevamente ratifico mi apoyo rotundo a la comunidad que el gobierno y en este momento la Secretaría de Seguridad escuche claramente a la comunidad Puente Arandina como lo dijimos también en la sesión que tuvimos los 11 ediles con el Secretario de Seguridad y el Delegado de Derechos Humanos en donde expusimos nuestra posición la voz del pueblo es la voz de Dios y la comunidad Puente Arandina está cansada de múltiples atropellos que se han cometido en contra de ellos y hoy necesita que sean escuchados y tenidos en cuenta este proyecto ven adelantados en muchísimo tiempo y ni la comunidad ni los ediles teníamos conocimiento del mismo bueno, listo, gracias, gracias Edileza queda claro su oposición a este tema lo mismo le voy a preguntar a Edil Edison Rodríguez se le voy a hacer la misma pregunta porque la Edileza ya ha dicho que no pero usted todavía no nos ha dicho su posición ¿está usted de acuerdo en que se construya y se amplíe la URI en la localidad de Puente Aranda en el proyecto que está planteado en la calle Sexta entre 38 perdón, entre 39 y 40 con las consecuencias que esto trae señor Edil? ¿usted está de acuerdo con eso? muchas gracias y perdone la pregunta tan directa gracias don Jorge por la pregunta que hace y claramente la postura desde un comienzo como lo refería nuestra compañera Edil Jenny que es no rotundo la construcción de este centro carcelario que se pretende hacer en nuestra localidad como lo manifestó la Edileza el pasado 11 de febrero donde se realizó un consejo local de gobierno y un consejo local de seguridad donde nos acompañó la alcaldesa Claudia López en un recorrido donde iniciamos con un almuerzo en las instalaciones del colegio La Merced nos desplazamos en bicicleta en varios puntos de la localidad donde terminamos en el barrio Milenta en este consejo local de gobierno y de seguridad junto con el secretario de seguridad con el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez el doctor Hugo Acero la alcaldesa Claudia López y la alcaldesa Rosa Montero alcaldesa encargada de la localidad de Puente Aranda donde también estuvimos nosotros en ese consejo local de gobierno los 11 Viles donde participó la comunidad y en el transcurso de este consejo local de gobierno donde se hablaron en temas de presupuestos participativos se habló de la reactivación económica se habló de temas de seguridad de la localidad donde vimos que los índices de hurtos a bicicletas hurtos de diferentes que han ocurrido en la localidad se han incrementado y pues y nos llevamos la sorpresa cuando un ciudadano porque nosotros como Viles no teníamos conocimiento particularmente yo no tenía conocimiento de la misma cuando un ciudadano hizo una pregunta a la alcaldesa local a la alcaldesa mayor discúlpeme donde el señor dice que si se va a hacer un centro de traslado por protección en la localidad de Puente Aranda en la sexta con 41 entonces contesta el secretario Guasero que pues con el tema de hacinamiento que viene ocurriendo en las diferentes cárceles de la ciudad tienen contemplado arrendar una bodega en Bogotá y ellos hacen un bueno buscan en toda la ciudad de Bogotá una bodega para arrendar o para comprar y lo que manifiesta el secretario es que no encontraron en ninguna parte sino la única parte donde encontraron esa bodega fue en la localidad de Puente Aranda entonces con gran preocupación en ese momento todos los Edil si Edil siga y la comunidad permítame que se me fue aquí la llamada ¿me escuchan? si 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 ya siga siga ahí fue cuando los Edil les solicitamos a la a la a la alcaldesa y al secretario de seguridad que se hiciera una reunión y nos explicaran por qué no habían socializado este proyecto ni a la comunidad ni a la junta administradora local ni a la alcaldía local nos cogió por sorpresa y no teníamos conocimiento de lo que ellos tenían pensado si bien es cierto nosotros somos ediles del partido Alianza Verde pero esto no quiere decir que las decisiones que se tomen en el a nivel distrital eso tiene nosotros no podemos todo aplaudirlo ni tampoco y cuando las cosas son buenas pues reconocemos lo bueno que hace el gobierno distrital pero cuando hay una voz de protesta una voz donde nosotros hemos manifestado que no a la construcción de este centro carcelario pues es que ellos los tienen que escuchar y tenemos y la posición de nosotros como ediles del verde esa es la posición que hemos dicho que no a la construcción del centro penitenciario o transitorio que se quiere colocar en esta localidad además de esa reunión la postura de cada uno de los 11 ediles que intervinimos después de esa de ese consejo local de gobierno se hizo la reunión con el secretario de seguridad en la junta administradora local donde participaron personas de la comunidad virtualmente donde también presencialmente algunos líderes y voceros de sus comunidades asistieron a la junta administradora local los 11 ediles estuvimos unos virtual otros presencial pero siempre respaldando a la comunidad y se le dijo al secretario y al subsecretario de la secretaría de seguridad al no rotundo de este centro carcelario porque nos porque nos tenían a nosotros en cuenta en estos proyectos de impacto negativo para la localidad que porque nos tenían más bien en cuenta nos tenían en cuenta los proyectos que realmente para el centro como perdóneme me escuchan ahí si 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 estaba escuchando si señor como el tema que se ha venido planteando tenemos un proyecto estratégico donde hay 33 mil millones de pesos en una fiducia hace tres años y que hemos pedido a gritos que se construya este centro que no es solamente para hacer oficinas sino también es donde va a tener centros culturales teatros donde va a tener donde hemos pedido también que se haga un una casa a la juventud por ejemplo aquí no tenemos en la localidad de Puente Aranda tampoco una estación de bomberos no tenemos tenemos aquí un parque Zonal Veraguas que queda en la tercera entre 36 y 38 donde aquí podría ser un gran pulmón para la localidad que tantas vías murieron a causa de esta planta de asfalto donde ya se entregó esta construcción y le hemos pedido a la administración distrital hagas un pulmón ambiental ahí pero no nos ven con los ojos de colocar acá más centros de reclusión tenemos la cárcel modelo como lo manifestaba la iglesia también tenemos aquí tres centros de acogida o cuatro centros de acogida para personas para ciudadanos habitantes de calle tenemos también un centro penitenciario para un reformatorio aquí en la en la 30 con 12 entonces son múltiples múltiples y múltiples construcciones que afectan a la localidad y que no afectan solamente al sector afectan a todos nos afectan en temas de a los ciudadanos les afecta el tema de desvalorización de sus previos en temas de movilidad en temas de inseguridad muchos temas que realmente los el que lo vive es que lo siente y finalmente es la voz de protesta y esa es la posición clara que le han querido vender otras otras posturas diciendo que nosotros los ediles del verde el edil jenny el edil edison no estamos apoyando a la comunidad y que queremos que se haga este centro transitorio yo quiero hacerles una pregunta sobre ese tema hay que decirle a la comunidad que no se deje engañar que aquí nosotros siempre desde el primer momento nuestra voz de protesta fue para que no se hiciera este centro carcelar entonces yo creo que hay más temas digamos que tenemos que tratar pero si dejar claridad que como edil de la localidad de Cuentiarán del partido Alianza Verde que soy de partido de gobierno es un rotundo a la construcción del centro carcelar ok edil bueno muchas gracias aquí viene la segunda pregunta para que usted nos la resuelva doctora Jenny sobre este tema siendo ustedes partido de gobierno como lo hemos manifestado en esta entrevista pues se supone que la alcaldía mayor y siendo la localidad de Puente Aranda y ustedes ediles de esta localidad pues fueron consultados y les preguntaron con su debido tiempo sobre eso cualquiera lo podría suponer y que ustedes si esto sucedió como va es porque ustedes dieron ese aval perdóneme que siga tan directo en la pregunta usted dio su visto bueno para que esto fuera así para que este centro en la consulta que le hizo la alcaldía a usted usted dio ese visto bueno siga don jorge esa es una pregunta básica y esencial en este proceso lastimosamente la información en tiempos de crisis muchas veces se distorsiona por malas personas o por malas intenciones y juegos diría yo y me atrevería a decirlo políticos de algunos este es un momento tan crucial para nuestra localidad que acá no importa el color no importa el partido no importa la posición y no importa si somos ricos pobres grandes pequeños blancos negros absolutamente nada importa el bienestar de toda una comunidad puentearandina que hoy ha dicho expresamente y claramente no a esta construcción en ningún momento los ediles de la alianza verde fuimos consultados con anterioridad para dicho proceso como se los comenté hace un momento en mi intervención hemos venido dándonos cuenta a través de este procedimiento que esto se venía ejecutando desde junio del 2020 que es una pregunta que directamente envío al secretario de seguridad y a la alcaldía mayor como edilesa del partido alianza verde porque no le habían consultado a la comunidad puentearandina frente a este proceso y a esta proyección de una ampliación de la URI y de un centro transitorio en puentearanda y por qué no habían tenido en cuenta la administración local en cabeza de la alcaldía local Rosa Montero y a la junta administradora local de puentearanda en cabeza de nuestro presidente y en representación de 11 ediles y 9 partidos políticos diferentes cuál era la oposición o cómo íbamos a generar garantías para que este proyecto no afectara a nuestra comunidad puentearandina además por qué hasta que se da a cabo el consejo de gobierno y seguridad en la localidad de puentearanda si no es por la pregunta de un ciudadano quizás sería la fecha en que ninguno de nosotros sabríamos sobre este proceso yo de antemano hago un llamado a la alcaldía mayor en cabeza de nuestra alcaldesa Claudia López a que haga un reconocimiento de la postura de toda la ciudadanía de puentearanda y de los 11 ediles de los cuales estamos trabajando unida articuladamente en decir un no a este proyecto y ratifico de que los ediles de la alianza verde yo como edilesa Jenny Romero nunca fui consultada ni recibí dinero para vender la localidad como lo dicen algunas personas ni hicimos reuniones previas mirando estos predios ni nunca la alcaldía mayor se acercó a nosotros a hablar sobre esta posición y mucho menos hoy le estamos dando la espalda a nuestra comunidad nosotros nos debemos a la comunidad yo inicié en este camino político por hacer un trabajo social y comunitario me debo a mi comunidad y estoy presta al servicio de ellos desde el principio dije no han habido procesos equívocos en este camino se ha enviado información errónea desde la misma ajal de puentearanda donde salió un documento firmado aparentemente solamente por nueve ediles y donde esto era un documento no previo no autorizado no formal desde la ajal de puentearanda para que saliera siempre hemos estado los once ediles unidos trabajando y con la postura de no a este centro reclusorio en puentearanda una vez más la reafirmo niego las malas intenciones quizás de algunas personas para desinformar y dañar estos procesos que estamos haciendo como comunidad y aclaro que es que la unión hace la fuerza y juntos es como podremos sacar adelante estos procesos bueno la misma pregunta para el edil edil usted en alguna época de este año el año pasado recibió y fue consultado por la alcaldía para este tema de la ampliación de la URI a usted fue preguntado cuál fue su posición respecto a ese tema usted aceptó o no aceptó en junio o en el año pasado después del segundo semestre usted fue preguntado por por la por la alcaldesa siendo que usted es partido de gobierno y edil de la localidad de puentearanda fue consultado para este proceso muchas gracias edil le agradezco su respuesta gracias don Jorge efectivamente como yo se lo manifesté al inicio de esta entrevista claramente nosotros no teníamos conocimiento de este centro carcelario que se quería construir en la localidad nosotros no teníamos conocimiento no nos habían informado nosotros hacemos sesiones en temas de seguridad donde se invita a la secretaría de seguridad donde se invita a diferentes entidades y nunca nunca nos manifestaron tuvimos varias conversaciones con la alcaldesa local con el secretario de gobierno en su despacho pero nunca nos tocaron ese 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 proyecto que tenían contemplado hacerlo aquí en la localidad cuando ya es que vemos si no es por un ciudadano como lo dice la iglesia Jenny no nos enteraríamos no estaríamos enterados ya hasta cuando estuvieran construyendo este centro penitenciario entonces ratificar que nosotros no teníamos idea de esta de esta construcción se lo dijimos al secretario en la reunión aquí de los ediles y la comunidad que nos acompañó y donde se surgieron muchas preguntas y muchas inquietudes pero que finalmente nosotros le decíamos que porque no habían socializado este proyecto y ellos fácilmente nos dijeron fue que eso estaba publicado en secoblo de los proyectos y los procesos que se publican y que eso estaba ahí que eso es que ellos no lo hicieron detrás de nadie pero finalmente si lo hicieron detrás de las personas detrás de nosotros como ediles porque nunca estuvimos enterados nunca se socializó en la junta administradora local entonces que si hay malas intenciones de muchas personas hay malas intenciones haciendo comentarios que no dan al lugar donde donde manifiestan que los ediles del partido verde si teníamos conocimiento que nosotros estábamos recibiendo que dineros de la administración distrital que para aprobar ese proyecto de la construcción del centro carcelario claramente que si hay malas intenciones de muchas personas entonces la invitación que le hacemos a la comunidad es que no se dejen llevar por las emociones no se dejen llevar por la mala información que hacen estas personas malintencionadas sale un documento de la junta administradora local con nombre de nueve ediles donde los rotan por diferentes grupos para hacer quedar mal al partido de acercarnos mal a nosotros sí porque seguramente aquí hay mucha gente que se quiere es subir como al caballito de batalla y decir que es que esto lo hizo tantas personas y no todos los otros entonces aquí claramente sí hay mala intención aquí nunca había una buena intención por parte de las personas entonces la invitación que se hace a la comunidad es que se informe bien que no se dejen llevar por las emociones y que claramente estamos nosotros apoyando siempre a la comunidad que fue lo que nos eligió y nosotros apoyaremos a la comunidad de lo que está a nuestro alcance para que no se construya ese centro carcelario y se lo hemos manifestado a la administración distrital se lo hemos manifestado a la administración local y se lo hemos manifestado a la comunidad y que no esas personas malintencionadas sigan confundiendo a las personas bueno vamos a ir a una pausa pero antes de la pausa vamos a ver un video de una cadena colega de un medio colega sobre esto de este proceso de la URI que piensa que tomó el periodista en ese momento sobre este tema ruedan el video por favor habitantes de una zona residencial en Puente Aranda se reunieron en la tarde de ayer reúnen a estar en contra de la construcción de una nueva URI en su localidad con la frase no a la cárcel en Puente Aranda reclaman que les están llenando de penitenciarías la localidad listo vamos con una pausa y ya regresamos no a la cárcel la cárcel no a la cárcel y ya no a la cárcel no a la cárcel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Gracias. 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 La seguridad es si algún toma argumentos de que la OPC está haciendo ocho zona industrial permite la construcción de estos centros carcelarios. También se acogen al decreto 261 del 2020 en donde ninguna en donde ninguna rama judicial penal fiscal entre otras tiene que regirles impide llevar a cabo estas construcciones. No obstante y de acuerdo al POP si deben cumplir con ciertos reglamentos y con ciertas estructuras. Para poder llevar a cabo esta construcción, cosa que hasta el momento el secretario de seguridad en las preguntas que nos ha respondido y en la presentación que hizo el día que tuvimos la sesión en la JAL con la comunidad, no nos dio mayor respuesta frente a esto y no nos ha comunicado que esto se vaya a hacer. Con el Edil Edison, viéndonos enfrentados a esta situación tan compleja y en donde desde la misma JAL han salido documentos sacándonos específicamente a nosotros dos del mismo, cuando desde el principio presentamos nuestro apoyo a la comunidad, hemos decidido e invitamos también a toda la JAL de Puente Aranda a que construyéramos un equipo de jurídicos, de ingenieros civiles y de arquitectos para estudiar claramente la problemática a la que nos estamos enfrentando. Y presentar un documento totalmente válido y bien estructurado frente a la alcaldía mayor para que nos dé respuestas claras en términos de movilidad, de seguridad y de medio ambiente en frente a esta construcción de este centro carcelario. Y además frente a las temáticas que se han presentado que muchas de las URIs, incluida la que tenemos en Puente Aranda actualmente, no cumple con estos lineamientos que especifica el POD. Entonces nuevamente indico, no hemos recibido dinero, somos unos ediles totalmente transparentes y estamos al servicio de nuestra comunidad. Ok, gracias. Yo le voy a preguntar lo mismo a Edil Edison, usted se puede dejar revisar sus cuentas, su cuenta corriente, sus ingresos, para determinar si recibió o no recibió dinero, supuestamente, claro, eso dicen los mentideros por ahí por las calles, para este proceso. ¿Es cierto que eso sucedió? Gracias a Edil Edison, muy amable. Bueno, por supuesto, abiertamente, mi declaración de renta está para que la revise cualquier persona. También lo que manifiesta la EGN y acá nosotros, aquí no hay nada de corrupción, aquí no venimos de un proyecto político corrupto. Aquí esto es una política transparente, aquí claramente hay malas intenciones por parte de muchas personas y claramente hemos rechazado rotundamente estas malas, mala información que se está dando. Aquí nosotros no hemos recibido un peso y también estamos prestos a demostrarlo que no hemos recibido un centavo y esto aquí no se maneja así o particularmente yo no lo hago ni estoy acostumbrado a hacer ese tipo de política cochila y sucia. Entonces, claro que entablaremos a los entes de control, a la personería, a la contraloría, le haremos una denuncia a todas estas, esta información que se están dando en los grupos de WhatsApp, donde dicen que nosotros no estamos apoyando a la comunidad, donde sale un documento de la corporación que no es oficial y que están diciendo que nosotros no estamos apoyando, a la comunidad, a la comunidad, a la comunidad, donde están diciendo que nosotros estamos recibiendo dinero de la administración distrital, donde están diciendo muchas cosas para, porque eso ya lo están convirtiendo en un tema político. Y quiero decirle a la gente que no estamos en épocas de elecciones, estamos aquí es para ayudar y aportar y a ayudarle a nuestras comunidades, pero aquí que no se digan mentiras para sacar pecho y querer sacar provecho de esta necesidad de la comunidad. Entonces, en ese sentido, que creo que también está nuestra compañera Jenny totalmente de acuerdo, para que nosotros entablemos esas denuncias a las personas que hoy están diciendo mentiras y que lo demuestren, si tienen agallas que demuestren y digan, estas personas cogieron dinero para aprobar un proyecto que ni siquiera que es de resorte de nosotros, es de resorte distrital, estos proyectos son distritales, no son locales ni siquiera, donde nosotros como ediles lo que hacemos es hacer control político, nosotros no tenemos incidencia en nada de contratación, entonces eso hay que aclararlo y hay que decírselo a la gente, los ediles lo que hacemos es hacer un control político a la administración local, no distrital, entonces en ese sentido es importante que estas denuncias que la gente está haciendo o estas apreciaciones que están haciendo, es importante nosotros conocerlas de primera mano para así mismo nosotros poder también hacer las respectivas denuncias. Ok, ok Dil, muchas gracias, vamos a ver otro video que tenemos de la cadena Caracol, sobre este informe que ellos hicieron sobre este problema de la URI en Puente Aranda, vamos a rodarlo. No, porque regáleme un segundo, qué pena. Sí señora, dígame. Que no hemos recibido ni recibiremos dinero, eso hay que dejarlo también claro, ni recibimos ni recibiremos dinero, nunca nuestro proceder. Gracias, veamos el video y ya vamos con otra pregunta. Y por último hablamos de lo ocurrido en la localidad de Puente Aranda, centenares de personas se tomaron la calle Sextas de la carrera 50 hasta la carrera 30, dicen ellos que no van a permitir la construcción de una cárcel en este punto del centro de la ciudad, afirman que ya son cuatro cárceles, la antigua UPJ, la cárcel modelo Bogotá, el centro para menores infractores y una cuarta dicen que no van a permitir esta construcción. Se retiraron pacíficamente, pero dicen ellos que si siguen con la idea de construir el centro penitenciario, se vuelven a tomar la calle Sexta. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para las conclusiones finales de este programa. Ya regresamos en unos segunditos mientras nos preparamos para las conclusiones finales. ¡Gracias! 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 Bueno Edilesa y Edil Edison, yo quiero hacer la siguiente pregunta y la siguiente propuesta. Esto que acaba de pasar, pues obviamente sin consultar y todos los temas de acuerdo como ustedes nos lo han dicho, pues bueno, ya pasó. La pregunta del millón es esa. Ustedes siendo del partido de gobierno y a favor de la comunidad, ¿cuál es la estrategia que ustedes van a aplicar a partir de este momento, de estos días que ya ha pasado todo esto? Van a hablar con la alcaldesa, van a hablar con el secretario de gobierno, además de las denuncias que dice el Edil que va a colocar, pues eso en cuanto a las personas que hayan, se pueda comprobar que hayan actuado de mala fe. Pero ustedes a favor de la comunidad a partir de hoy con respecto a este tema y bueno, y muchos otros temas, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son sus decisiones en este momento hacia futuro sobre este tema específico? Gracias Edilesa, muy amable. Bueno, don Jorge, como ya quizás le hemos adelantado un poco junto con el Edil Edison y toda la Junta Administradora Local, porque nuestras propuestas siempre van encaminadas a la unión, al camino conjunto, a la articulación de fuerzas para sacar adelante nuestra localidad. Hemos iniciado primero que todo un estudio muy juicioso, académico, estructurado, jurídico, arquitectónico y demás, junto con nuestros equipos de trabajo, para ver la realidad de esta construcción y cómo argumentar acciones jurídicas encaminadas en pro de nuestra comunidad. Como segundo también, hemos iniciado unas denuncias estratégicas frente a la malintención de algunos pocos, porque estoy totalmente segura que los buenos somos más, que somos más los que queremos luchar por nuestra localidad, por sacarla adelante y por el bienestar de todos, todas, siempre trabajando juntos. Entonces, estas denuncias respectivas serán en su momento, identificando claramente quién las realizó, quién no, también estamos buscando asesoría por parte del gobierno, hemos solicitado a la alcaldía mayor, a la misma alcaldesa, secretario de gobierno, que por favor den la cara y entablen una comunicación directa con la comunidad puentearandina y nosotros los 11 Ediles. Lastimosamente, las respuestas después de la última reunión con el secretario de seguridad, Hugo Acero, nos las enviaron por escrito, no hubo una nueva reunión con la comunidad, no se han entablado posiciones, no se ha escuchado a la comunidad claramente, a pesar de las movilizaciones y a pesar del no rotundo de la misma. Entonces, sí vamos a empezar acciones jurídicas en camino con nuestra comunidad, en pro del bienestar de nuestra comunidad y también articulando esfuerzos como Ediles de la localidad de Puentearande, como Partido Alianza Verde, siempre por nuestra comunidad. Haciendo aclaraciones y haciendo preguntas claras frente a la alcaldía mayor en cómo se está manejando el POT, en cómo vamos a manejar la seguridad en nuestra localidad. Lastimosamente, donde se va a construir este nuevo predio es en la OPZ 108, un OPZ, aunque en su mayoría es industrial, tiene dos barrios residenciales, el barrio Cundinamarca, el barrio Pensilvania, en donde hay alguna comunidad, y el barrio Gorgonzola. Barrios en los que, lastimosamente, cuando usted hoy los mira, no tienen una sola zona verde, tienen grandísimos problemas de seguridad. Barrios en donde, lastimosamente, no tenemos un parque donde los niños puedan salir a jugar, no tenemos un espacio ameno para convivir. Y si aún, reconociendo todas estas problemáticas que de antemano ya conocen y no han solucionado en este trayecto que llevamos de gobierno, vienen a traernos quizás una problemática más. Nuevamente reafirmamos y reafirmo mi posición en pro de la comunidad puentearandina, en pro del trabajo articulado todos juntos, porque nuevamente repito, yo sé que los buenos somos más, y los que queremos, y estamos dando esfuerzos con nuestra localidad, somos más. Gracias. Seguimos construyendo todos juntos una localidad más justa, inclusiva, equitativa, ambiental y animalista. Bueno, muchas gracias Edilesa. La misma pregunta para usted Edil Edison. ¿Qué han hecho desde que empezó todo este problema? ¿Qué tienen planeado hacer? ¿Qué vamos a hacer por la comunidad? Y ya que ustedes son de partido de gobierno, pues esperamos y la comunidad espera que ejerzan esa cercanía con la alcaldía mayor y con el secretario de gobierno para que esto se solucione. ¿Estamos en el camino correcto por ahí? Por supuesto, porque, mire, como lo dice mi compañera James, hemos venido trabajando desde el primer momento con un equipo jurídico y de arquitectos para hacer un documento jurídicamente y arquitectónicamente para poder mirar cómo podemos llegar a, digamos, que no se haga esta construcción o que si finalmente se hace, pues entonces está en una compensación para la localidad. Porque es que no podemos aquí rasgarnos las vestiduras y echarnos las culpas unos a otros. Aquí la idea es construir entre todos, construir entre los 11 Ediles de la corporación. Bueno, aquí nosotros no podemos, si bien es cierto, aquí nosotros tenemos ideologías diferentes, formas de pensar diferentes, pero siempre en pro de la comunidad, siempre apoyando. Que unos hablen de diferente forma a otros, pero siempre vamos a respaldar a la comunidad y en ese sentido respaldamos a la comunidad en la no construcción de este centro carcelario. Por supuesto que si tenemos la oportunidad de nosotros poder ir a la Secretaría de Gobierno, hablar con el Secretario de Gobierno, si podemos hablar con el Secretario de Seguridad, si podemos hablar y que nos pueda atender la alcaldesa mayor para que nos escuche, a todos nosotros, a la comunidad, que esto no es bueno para la localidad, que ya hemos recibido mucho, pero mucho de lo malo, no mucho de lo bueno. Miren, la localidad de Conquiananda fue la segunda localidad más impactada por el tema habitante, ciudadano habitante de calle, después de la intervención del Bronx. ¿Y qué han hecho para que nosotros, como localidad, como comunidad, que han compensado con eso? Tenemos cuatro centros de acogida para ciudadanos habitantes de calle. ¿Cómo nos lo han compensado? Acá no tenemos, como lo dije en un inicio, aquí no tenemos un pulmón ambiental, donde tenemos el terreno, pero no lo hemos podido hacer. No tenemos la ampliación de la alcaldía local, que no es para oficinas. El sentido de eso era para que sean centros, para que tenga unos auditorios culturales, donde el centro orquestal pueda allí hacer sus presentaciones y hacer todo el tema de aprender a tocar cualquier tipo de instrumento. Tenemos el proyecto de la FAPA, donde también podría funcionar. Que podría funcionar allí también la Casa de la Juventud. O sea, son múltiples cosas que sí benefician a la comunidad, pero no como este proyecto que hoy nos quieren imponer en la localidad de Ponte Aralda, que claramente ya le hemos dicho al principio de esta entrevista, es que afecta a toda la comunidad en tema de los predios de las personas. Entonces, finalmente, haremos todo lo posible para que esto no se logre hacer, para que no se haga, y apoyando, apoyaremos siempre a la comunidad, apoyaremos jurídicamente, si hay que hacerlo, con nuestros equipos de trabajo jurídicos. Hemos trabajado con la del Jenny incansablemente, nos reunimos todos los días, miramos cómo podemos hacer, buscamos a concejales también para que nos puedan ayudar. Tenemos múltiples ideas, pero múltiples ideas que esto no podemos terminar, es en una pelea política entre diferentes partidos, porque no se ponen de acuerdo. Entonces, aquí la invitación que se le hace a los ediles, a la comunidad, a los líderes, a las juntas de acción comunal, es que nos unamos para dentro de la comunidad, para que no se construya este centro parcelario. Bueno, ok, muchas gracias. Creo que ha habido claridad para la comunidad, es la posición de los ediles que hoy tenemos invitados especiales a Antel. Les agradezco mucho que hayan venido, que hayan estado acá, y pues darle claridad a la gente sobre un tema tan difícil. Y de acuerdo a los planteamientos, pues se podría utilizar esa construcción para hacer otro tipo de cosas, como los centros orquestales, centro para la juventud, otras cosas que más bien hacen falta en la localidad. Pues se le agradece a Edilesa, a Edil y a Edison también, muy amables, y nos vemos en otra oportunidad especiales a Antel. Nos vemos y hasta luego, gracias por haber estado. Gracias por la invitación, muy amables. Una pregunta, me toca como periodista hacérsela, porque debo hacerla a nombre de la comunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. 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 SANTEL TELEVISIÓN INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN EL CANAL DE TELEVISIÓN VOCERO DE LA CIUDADANÍA DE BOGOTÁ Y EL PAÍS HACEMOS TRANSMISSIONES EXTREMING EN VIVO Y EN DIRECTO DE EVENTOS FERIAS CONVENCIONES CON SWITCHER ATIN PRODUCTION STUDIO 4K FIBLAL PAGE PRODUCIMOS ANIMACIÓN 3D Y 2D DE CALIDAD CON PLATAFORMAS DE ÚLTIMAS TECHNOLOGÍAS REALIZACIÓN CREATIVA DE VIDEOS COMERCIALES DIDÁCTICOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES EDUCATIVOS MÉCILA PRODUCER CARTICOS 되� Utilizemi UN 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 ¡Gracias!